Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy es 17 de abril y la iglesia recuerda a la Beata Catery de Cahuita Hace muchísimo tiempo los indios de Canadá vivían en toscas cabañas de madera cubiertas con corteza de cero Los hombres fumaban largas pipas y llevaban la cabeza adornada con plumas de colores Las mujeres realizaban trabajos muy duros desde cocinar, lavar ropa, cuidar a los niños hasta recorrer kilómetros y kilómetros de busca del animal que habían matado su marido o el jefe de la tribu y que estos abandonaban en el bosque Pero la vida no era tranquila Continuamente surgían dificultades entre las tribus rivales y peleaban unas contra otras Después llegaron los franceses a conquistar aquella región y hubo nuevas guerras Con los conquistadores arribaron al Canadá Los primeros misioneros que en vez de la espada levantaban la cruz y hablaban con amor a los nativos Cierta vez, un grupo de misioneros visitó una aldea que ya había sido pacificada y en donde se encontraba un religioso instruyendo a los indios Fueron muy bien recibidos Llamó la atención de uno de los padres de la piadosa actitud de una joven ¿Cómo se llamaba? preguntó Catery La azucena de las pieles rojas Le contestó su compañero ¿Qué nombre tan raro? Así se llama una niña de piel roja que vivió hace mucho Mucho tiempo Entre los fieres cazadores de su raza Allá en sus heladas lagunas del Canadá Tan piadosa y tan limpia que daba gusto verla Lo sorprendente es que habiendo crecido en un ambiente duro y feroz Donde los hombres peleaban constantemente con las tribus vecinas Como hemos dicho Tecahuita Haya sido primero una niña dulce y buena Luego una joven espiritual Y después con el tiempo un notable ejemplo de pureza y desprendimiento Esto da a la vida de Catery un atractivo nada común Acentuado por los pocos datos que de ella se tienen Sin embargo su vida, sus peligros, papel de cordillera Acechada por los lobos Envuelven su historia con una fantasía sorprendente Más cercana de la realidad Niña con grandes virtudes Sus virtudes fueron declaradas heroicas Por San Pío XII Identificada el 12 de junio de 1980 Por San Juan Pablo II Y aницы del laptop ¿Qué esperanza está en el unicornio? Sike ¿Qué esperanza está en el mundo? Con la humanitaria